Hola amigos aquí Fred Mountain, en este vídeo les mostraré cómo reemplazar el puerto USB de un Lumia 1320. Este modelo es famoso por fallar el USB, en general casi todos los Nokia tienen ese problema pero este en especial se arruina con facilidad. El modelo tiene la ventaja de poder reemplazar la parte completamente sin necesidad de soldaduras. Es un chip que contiene la USB y el puerto de audio junto en uno solo. Lo puedes comprar en eBay o Amazon a un precio de 8 dólares o 5 dólares. Si lo compras desde China lo encuentras más barato pero se tardará un mes en llegar aproximadamente. Primero tenemos que quitar la cubierta de atrás del celular. Esto está a presión así que tienes que empujarlo con las uñas desde la parte de abajo. Puedes utilizar una pestaña para sacarla también. Asegúrate de quitar memoria y SIM. Procedemos a quitar los tornillos con el desatornillador TV estrella. Tienes que tener mucho cuidado con la marca y modelo correcto para comprar repuestos en eBay. Aunque eBay tiene una muy buena política de devoluciones. Nunca me han fallado. Luego con la pestaña o espátula destrabas la tapa de la batería que viene a presión. Hay que tener cuidado con la parte del USB grande que la pestaña se encuentra a presión y es necesario destrabar todo antes de destrabarlo de la USB grande para no quebrar las pequeñas pestañas que aseguran esa parte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.